Como la flor Con tanta amor Me diste tu Se marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Como me duele Yo sé Que tienes Nuevo amor Sin embargo Desde yo Lo mejor Si en mi No encontraste Felicidad Tal vez Al que más Te larga Como la flor Con tanta amor Me diste tu Se marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si Si vieras Como duele Verde tu amor Con tu adiós Te llevas Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver Amar Porque Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Te marchito Te marchito Te marcho Te marcho Yo sé Verde Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Como me duele Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Gracias por ver el video.